Caminando por la calle la ve Con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez Los tibres no la dejan pasar Ay, mi nena, te me libran de los malos ojos Que siempre cuidas de lo que tú quieras Le pido hacer lo que tú no te pones Ay, mi bebé, te me libran de los malos ojos Son las estrellas que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, lo pido así, lo le pido, le pido Nena Caminando por la calle la ve Con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez Los tibres no la dejan pasar Ay, mi nena, te me libran de los malos ojos Que siempre cuidas de lo que tú quieras Le pido hacer lo que tú no te pones Ay, mi bebé, te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Lo pido así, lo le pido, le pido Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Le pido así, lo le pido, le pido No, 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 no Te me libran de los malos ojos Que siempre cuidas de lo que tú quieras Le pido hacer lo que tú no te pones Ay, mi bebé Te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Lo pido así, lo le pido, le pido Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Le pido así, lo le pido, le pido Caminando por la calle la ve Con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez Los tibres no la dejan pasar Ay, mi bebé Te me libran de los malos ojos Que siempre cuidas de lo que tú quieras Le pido hacer lo que tú no te pones Ay, mi bebé Te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Lo pido así, lo le pido, le pido Nena Los angelitos te mando Caminando por la calle la ve Caminando por la calle la ve Con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez Los tibres no la dejan pasar Ay, mi bebé Te me libran de los malos ojos Que siempre cuidas de lo que tú quieras Le pido hacer lo que tú quieras Ay, mi bebé Te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Lo pido así, lo le pido, le pido Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Le pido así, lo le pido, le pido Caminando por la calle la ve Con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez Los tibres no la dejan pasar Ay, mi bebé Te me libran de los malos ojos Que siempre cuidas de lo que tú quieras Le pido hacer lo que tú quieras Ay, mi bebé Te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Lo pido así, lo le pido, le pido Nena Los angelitos te mando, te mando Nena Le pido así, lo le pido, le pido Le pido así, lo le pido así, lo le pido Gracias.